hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que pueden estar amigos como se los digo siempre en cada vídeo que subimos por el canal y miren chicos tenemos una semana realmente grandiosa en cuanto a ofertas y novedades chicos porque se confirma por fin la llegada de un nuevo mutante a la tienda el mutante mensual y tenemos allí como en la miniatura una llama doble somorfo que ojo más adelante obviamente chicos veremos las estadísticas el precio y su fecha de salida chicos que está potente también se ha confirmado chicos tenemos la fecha de los nuevos cambios en la sala ya pot y chicos ahí como ven llegarán lo que es el mutante celerot el mutante guard llena y el road master amigos así que tenemos nuevos cambios se confirma también un nuevo descuento en el mutante magnés aunque éste será de un 50 por ciento llegará también chicos un nuevo experiment más adelante veremos las recompensas chicos un experiment que estará buenardo y aunque no se ve aquí también tenemos el poderoso regreso del mutante asteroide gestal que obviamente muchos me preguntaban por él pensé pensaba que llegaba el año que viene pero nos han sorprendido lo malo a dinero real pero más adelante verán la fecha así que aparte de los mutantes diarios aparte de las otras ofertas comencemos desde ya y bueno amigos damos inicio este sábado 5 de noviembre con esta mutante la mamá kangoo en su versión de oro por 1530 de oro mutante doble somorfo con la habilidad del debilidad debilitamiento perdón una mutante que no está mal estadísticamente obviamente te sirve si no tienes ningún somorfo pero obviamente si ya tienes que si cameo terror abisal otros mutantes pues la mutante no te va a servir de mucho pero mal no está para más que todo enfrentar sables bingo una línea que ofrece 800 de oro otra línea un orbe de ataque también está presente en el bingo de pelea donde una línea que te da una estrella de platino y su otra línea 20 millones de créditos lo malo es que está muy alta de precio así que ya por eso simplemente no se los recomiendo el domingo 6 de noviembre chicos llega el bestia en su versión de platino por 2000 de oro ya saben el mono genso morfo al iniciar el juego que bueno no se los recomiendo porque no necesitan gastar 2000 de oro un mutante que no van a usar y bueno con tenerlo en plata te basta así que nada recomendable lunes 7 chicos se viene lo que es el alfi en su versión básica por 900 de oro mutante cyber con galáctico que tiene la habilidad de fortalecimiento un mutante chicos que no recomiendo es muy malo estadísticamente una vida normal daño normal el fortalecimiento normal pero qué pasa que si tiene todo normal sería aceptable pero no es muy lento así que no se los recomendaría chicos a no ser que ya no te no tengan cybers pero literal creo que te sale mejor tener incluso el de singer bingo una línea te ofrece un orbe de velocidad level 3 y su otra línea un orbe de crítico level 3 así que por bingo tampoco está fuerte llegamos al martes 8 chicos allí está el excaliduro en su versión de bronce por 1200 de oro mutante galáctico con sable que tiene la habilidad de respuesta un mutante que no está mal estadísticamente pero tampoco es fuerte no es el mejor no es recomendable está muy caro en oro bingo una línea te ofrece lo que es 40 fichas ya pot y su otra línea 3 estrellas de platino 7 y si no tienes galácticos puedes que esté bien pero el precio tampoco me gusta continuamos amigos y este miércoles 9 de noviembre llega el gen shiroku en su versión básica por 7.5 millones de créditos mutantes o morfo con galáctico que tiene la habilidad de herida un mutante que es muy pero que muy malo estadísticamente te servirá pero cuando no tenga y su otra línea 2 fichas de reactor y les recuerdo bien a créditos así que para añadir por colección allí está bien jueves 10 chicos tenemos al acarius en su versión de bronce por 9.6 millones de créditos mutante galáctico con somorfo que tiene la habilidad de fortalecimiento un mutante que también es muy malo estadísticamente te servirá pero cuando no tengas galácticos literal y bueno pero de resto es muy malo chicos es muy malo y otra cosa que resaltar este mutante no posee bingo o sea no no está en un bingo que te dé recompensas pero el mutante es la recompensa exclusiva al completar el bingo de investigación número 4 un dato que tienen que saber así que el mutante como que es muy es uno es un mutante exclusivo pero que buenos celsius de repente lo colocó a créditos otra vez el viernes 11 ojo tenemos la llegada del astro mago en su versión básica por 6 millones de créditos mutante mítico con galáctico que tiene la habilidad de debilitamiento un mutante chicos que es muy malo así que tampoco es recomendable y ojo es igual que el acarius no tiene bingo y él es la recompensa exclusiva por completar el bingo de investigación número 2 así que bueno no sé qué le pasó a celsius colocó dos mutantes de recompensa de investigaciones seguidas y a créditos se vuelven locos así que compren los para tenerlos cuanto antes por colección simplemente para luchar no sirven continuamos con los paquetes y ofertas chicos y aquí como ven está el nuevo mutante de este mes chicos un mutante que estará disponible un mes entero en la tienda así que hay como lo ven se llama llama sensei que vendrá su versión básica por 10 dólares y su versión en oro por 3000 de oro estadísticas pues aquí la están viendo en pantalla chicos sus versiones en estrella nuevo mutante doble somorfo chicos que está bastante interesante cuenta con una velocidad de 6.45 una vida total de 3900 puntos uff el daño es tremendo tiene un daño individual de 1624 y tiene un daño múltiple pues de 900 puntos así que chicos un mutante que realmente la locura es que tiene la habilidad de fortalecimiento ojo 15% está muy bien y luego un aumento guau chicos que les puedo decir el mutante va a estar muy fuerte en el meta si chicos va a estar muy fuerte en el meta o sea ya desde ya les puedo recomendar el mutante de primer pero chicos les digo les recuerdo que este mutante estará disponible en la tienda un mes así que obviamente esperen a que yo uso el análisis de mutante que lo cual haré el día de mañana chicos pero ya de primeras les digo que el mutante está fuerte es muy buen antimeta simplemente con decirle que está mucho mejor que el terror abisal ya con ese dato pues les puedo decir ya ya puedo darle el punto positivo a este mutante pero esperen el análisis para que sepan en qué se diferencia del terror abisal porque es mejor mejor perdón y el análisis completo estadísticamente como siempre hacemos en el canal chicos como mutante de la semana también tenemos a otro mutante y realmente fuerte y tenemos al asteroide gestal chicos ya saben el mejor mutante galáctico del juego bueno el segundo mejor mutante galáctico del juego después del ceus aunque con el meta actual pues el asteroide está siendo muy god está siendo el mejor obviamente lo recomiendo al mil por ciento lo malo es que viene un precio de 10 dólares ya esto cambia depende de la moneda de su país pero mil por ciento recomendable técnicamente el mejor doble galáctico del juego amigos luego tenemos esta oferta de estrella por dinero real que obviamente no perder el tiempo en ella porque no vale la pena continuamos amigos y aquí tenemos el paquete clan del pie que tendrá un precio de 2.370 de oro este paquete contiene lo que es al rino tauro al mutante blender y al mutante overkill cuidadito con el copyright porque esto hace referencia a las tortugas ninjas un paquete que no está muy bien o sea está bien solamente para mutantes para jugadores que van iniciando en el juego que eres evo 10 eres 15 eres 18 te vas este paquete te va a servir grandioso porque el rino tauro es de los mejores son morfos de juego el overkill de los mejores necros pero no es meta y el blender bueno en realidad el blender es muy malo así que solamente si vas iniciando en el juego pero aún así te recomiendo que gastes tu oro pues en el nuevo mutante que va a salir que ya hemos visto la llama sensei pero no está mal el paquete pero tampoco recomendable luego tenemos la caja misteriosa galáctico élite por un precio de 700 de oro esta caja te contiene pues cualquier mutante galáctico del juego legendario perdón cualquier legendario galáctico del juego en su versión de bronce plata u oro como máximo cuestión de suerte y azar no se los recomiendo luego tenemos el paquete de absorción de vida tres orbes de absorción de vida level 5 por el precio de 2600 de oro un paquete que solamente viene bien obviamente si te tengo si tienes un mutante en mente que le sirva la absorción de vida aunque la actual incursión te da orbes de absorción level 6 pero ya en una batalla alta explosión hormonal no hablaré de ella no sirve paquetes de oro chicos esto paquete de oro a dinero real ya saben cinco dólares mil de oro 20 dólares 4 mil de oro y por 50 dólares 10 mil de oro obviamente estos paquetes son un asco chicos la semana pasada vimos los calderos que los calderos era lo que valía la pena y obviamente estos paquetes son muy malos así que ni siquiera los vean tampoco y bueno chicos este es el nuevo experiment que se ha confirmado para el día de mañana instantáneamente el día de mañana tenemos el light speed este experiment que ojo es un experiment bastante difícil cuidado los ebos bajos pero que está muy grandioso en recompensa chico porque están viendo fichas ya pod estrella de plata una ficha de rector luego tenemos una zona deluxe cyber lo cual es grandioso y el mutante anomaly que para cualquier cuenta cuenta que inicies en el juego el mutante te va a servir así que el experiment está muy bien ya saben que anomaly lo repiten bastante en el expert en el pvp pero que ahora te lo otorguen técnicamente gratis en el experiment está muy bien así que jugadores que van iniciando o incluso jugadores intermediarios el anomaly no está nada mal y bueno la zona deluxe mucho menos y ahora pasamos a la cronología chicos ahí como ven el día sábado tendremos a la mamá cango ya saben que aquí vemos la fecha de todo este mismo día sábado se supone que debe de llegar el nuevo mutante pero no creo será ya el día de mañana tengo que revisar el juego pero creo que no estaba así que chicos ya saben más bien para el día de mañana domingo es que estará el nuevo mutante disponible en la tienda ese mismo día domingo chicos tendremos al bestia en platino y los los paquetes de oro por dinero real día lunes 7 de noviembre tendremos el asteroides estal chicos ojos no olviden la fecha el alfi el paquete del clan del pie y las estrellas de platino por dinero real día martes el excaliduro y la caja galáctico élite día miércoles chicos 9 de noviembre allí es cuando tendremos el cambio de los nuevos mutantes en la sala ya pues chicos así que les recuerdo que pronto tendrán vídeo de esos mutantes en la sala ya porque obviamente será ese mismo día o un día antes pero obviamente tendrán vídeo para que antes que pregunten cuál vale la pena tendrán vídeo por el canal amigos los mismos orbes de extorsión llegarán ese miércoles el día jueves tendremos la llegada del acarius y la explosión hormonal y tendremos nuevas misiones reto y el día viernes para finalizar con la semana estará el astro mago y el descuento del mutante magnés del 50 por ciento así que en verdad amigos espero les haya gustado el vídeo que les sirva que es lo principal realmente una semana muy poderosa una semana muy cargada un nuevo mutante mensual que está fuerte que pronto tendrán vídeo el astro y es tal que es el mejor mutante galáctico del juego tenemos algunos mutantes interesantes por créditos unos por bingo otros por exclusividad y bueno de resto paquetes que no están mal y más que todo la fecha que se acerca el nuevo cambio en la sala ya por descuento en el mutante magnés y el nuevo experiment así que una semana realmente cargada así que amigos no olviden dejar ese poderoso like los invito a suscribirse de chicos y activar la campanita porque les recuerdo que tendrán vídeo análisis del nuevo mutante doble somorfo tendrán vídeo de los nuevos mutantes en la sala ya por y muchas cositas más así que sin más nada que decir chicos aquí es donde me despido adiós no fueron y ¡Suscríbete!